Muy buenos días, Ecos Today es presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Hoy es miércoles 5 de junio. En economía y finanzas, las exportaciones ecuatorianas a China crecieron 137% en 2018, alcanzando 1.020 millones de dólares. Así el gigante asiático se convierte en el tercer principal destino de nuestras exportaciones. Sin embargo, la balanza comercial sigue siendo negativa y alcanzó menos 3.072 millones de dólares. Los productos que más se exportaron son camarón y banano, y lo que más se importó son celulares, electrodomésticos y vehículos. En negocios, Corporación Favorita lanzó un nuevo concepto de negocio, TITAN, un establecimiento enfocado en la venta de productos al por mayor. Este fenómeno ayudará a las tiendas de barrio a conseguir mercadería a precios atractivos, incrementando su rentabilidad. En sostenibilidad, cada vez más países se unen a la lucha para hacer de la inclusión algo normal. Argentina es un ejemplo. La provincia de Buenos Aires aprobó un proyecto para incorporar la materia de lengua de señas en los planes de estudio de institutos superiores de formación docente. La iniciativa busca que las personas que carezcan capacidad sensorial auditiva se integren sin problema en la sociedad. En nuestro líder destacado, Roque Sevilla, un líder innovador y comprometido con el cuidado del medio ambiente, tiene bajo su mando a Grupo Futuro, un exitoso holding que concentra el negocio del turismo. Además de haber sido concejal y alcalde de Quito, su nombre resuena por ser uno de los fundadores de Fundación Natura, presidir la iniciativa Yasuni ITT y ser uno de los principales actores que busca preservar la biodiversidad del país. Pero sí se puede hacer una serie de planteamientos extraordinarios para cobrar responsabilidad y conciencia respecto de lo que es ser el país más biodiverso del mundo. Al cierre, Wall Street creció después de que la Reserva Federal anunció que está dispuesta a bajar las tasas de interés en el corto plazo para afrontar los efectos de la guerra comercial. El Dow Jones creció 1,82%, el Standard & Poor's 500 y el Nasdaq subieron 1,73% y 2,19%, respectivamente. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ProduBanco Grupo Proamérica. Recuerden seguirnos siempre en las redes sociales como Revista Ecos. Nos vemos en la siguiente edición de Ecos Today. El poder de la información.